La actualidad noticiosa con la ecualidad y veracidad que necesitabas Son de la tarde Buenas tardes, muy buenas tardes República Dominicana Gracias por estar con nosotros Inicia Son de la tarde Ay perdón, me emocioné Hay tantos candidatos presidenciales que ya yo estaba Sí, pero en el caso de los candidatos presidenciales yo me siento muy apenado Ay cuanta porquería de candidatos Precandidatos, precandidatos Ay pero cuanta porquería de precandidatos están apareciendo Entre ellos falsos pastores Mira, óyeme Falsos profetas La junta tiene que revisarse Ay cuanta porquería Porque se han limpiado con la resolución Así mismo No han bajado ninguna de las vallas Amarán Tevare tiene las vallas Los demás tienen las vallas Todo, Reinaldo tiene las vallas, yo la vi Leónel tiene las vallas Futriaco tiene las vallas, un futriaco que anda por ahí Uno futriaco que anda por ahí Pero la junta central electoral no va a proceder Que haga una intimación a las empresas propietarias de esos carteles Tiene que actuar contra ella Algo tiene que hacer que yo lo dijo Que lo dijo Pero claro Que lo dijo Que llame a impuestos internos y que vaya y le clausure la empresa Que le pongan una multa, que hagan algo Porque no puede ser que en esta etapa La junta de manera preventiva emite una resolución Y que los políticos se limpien con ella Su santísimo ángel, no se dice se limpie Como hace Hay una canción Que feo se oyó eso Hay una canción Que pena que Amarino está aquí para que la busque No, una canción no Fue en el programa de Hochi que yo la escuché Un vendutero Pregonando su venta en Cuba Y él resulta que lo que vende es papel de inodoro Papel de baño Entonces, graciosísimo Límpiate el fui Ah, pero extraordinario Con mucha melodía Como buen cubano Como buen cubano Mira, murió Don Bujumba Hablando como estamos hablando de eso Don Bujumba Landestoy Dios lo bendiga De las pocas cosas que se le puede reconocer Al anterior ministro de cultura Fue un reconocimiento a él Muy merecido Muy merecido Muy válido Sí señor De las pocas cosas que hizo de valor Anterior ministro ¿Quién era? Uno que era embajador No sé ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Ni me El que era ministro de cultura Ni me se acuerda Ni me se acuerda Antes del señor Bonet Déjalo ahí Pedro Ahí ya Ay, pero yo lo quiero mucho, Pedro Nuestro pesar a la familia Fue mi vecino Fue mi vecino Ven acá y quédate ahí No responde al internet Tiene la canción A Don Bujumba ¿La tienen ahí? El vendutero cubano De papel Sí, vamos para que Consuelo y el país Para que nos edifiquemos Escuche esto con el perdón de Jorge Santo Que es el promotor de este tipo de vagabundo Que es el promotor de este tipo de vagabondería ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Límpiate el fondillo también tú, Marcia ¿Qué vaina es? El fondillo, el fondillo, el pantalón Señores, ¿qué más tenemos? Presidente, PRM Así es que se hace música y se compone Hombre, pero ven acá Bueno, los cubanos en eso nos llevan mucho a nosotros ¿Verdad que sí? Sí Histórico Claro Sí Atención a los urbanos Sí, así mismo Bueno, señores, ¿qué más tenemos entonces? ¿Por dónde estamos? Vamos a hablar con la gente Pongan el tema Porque ahora mismo me llevaron el aparato, el iPad Yo estoy en el aire Imagínate que te lleven el iPad y te lleven el teléfono ¿Qué más? Ay, ya Yo quiero, Marcia, que hoy contactemos A Pepe Abreu o al buen amigo Jacobo Ramos Los empresarios y los trabajadores de nuevo están reunidos para modificar Ya esto no aguanta más el código laboral en la República Dominicana Sí Y hay posiciones muy flexibilizadas Creo que hay avances importantes Y aunque la prensa no lo recoge y lo destaca en su justa dimensión Nosotros queremos hacerlo desde aquí como un apoyo a la clase laboral Olvidada en la República Dominicana Así mismo Tenemos llamada A Don Pepe Abreu A un buen amigo Jacobo Ramos Sí Sí, señor Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior sin cargos 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Nos vamos con ustedes, periodismo ciudadanos Ciudadanos, perdón Estoy viendo qué es lo que tenemos El asunto del aumento de las aranceles De las aranceles, las exportaciones hacia Haití Me encantó el planteamiento Anota también esto, Marcia Ojalá y pudiéramos contactar Yo necesito el teléfono urgente de Pavel Iza Pavel Iza hizo una observación muy atractiva Y muy distinta a esta problemática haitiana No pueden seguirle imponiendo impuestos Solo a los productos dominicanos El gobierno haitiano acaba de volver a imponer impuestos Subió los aranceles a un 40% de consuelo Lo cual malogra Más que lo mismo combustible En Haití A los haitianos No solamente al empresariado dominicano Lo malogra También malogra a los haitianos A los usuarios Que son los que van a pagar este costo Pero además Lo que viene y sucede ¿Por qué el gobierno haitiano no dice Se cobra un impuesto de un 40% A todos los productos Que entran en Haití? Porque la mayoría A los que entran de República Dominicana Porque la mayoría de los que entran Son de República Dominicana Sí, pero eso es un abuso Porque entonces está privilegiando a otros Es cierto Y por eso se puede ir A la Organización Mundial de Comercio Y todo eso Todo lo que tú quieras O nosotros responder Como hizo China A Donald Trump Poner impuestos A los que venga de allá Pero Sería la gente Porque no hay nada Pero Lo que sucede y viene a ser Que de la única forma Dicen ellos Que Haití Puede recaudar algo de impuestos Es poniendo Esos impuestos A los dominicanos Yo no le niego Yo no le niego Doña que lo ponga Hay todo un tinglado de vaina No solo al país Origen República Dominicana Claro Seguimos con ustedes Buenas tardes Buenas tardes Adelante señor Gracias señor Patrón Hey Una pregunta Usted que más Quiere más la que yo No me da ¿Cómo di? Es que no entiendo Ella tiene Dos o tres años Más que tú Nada más ¿Cuál es la situación? Adelante No la ponga como vieja Tampoco Adelante No te entendí nada Dime otra vez La pregunta es Sí Cuando Trujillo Estaba vivo Había un control De la frontera ¿Cuál era el método Que lo usaba? Porque aparentemente Los métodos No, no, no Una política Muy definida Una política Muy definida Emigratoria En el país Y Trujillo Sabía los Punto Entonces Aquí no se jugaban Con esa vaina Porque Trujillo Le partía El civilín A cualquiera El empresariado Dominicano Los únicos Los únicos Que traían Gente Eran Los centrales Azucareros Y tenían que Traerlo Y devolverlo Incluyendo Los del Estado Entonces Ahora Los empleadores Dominicanos Son los que Más traen Haitianos Empleadores Dominicanos Para reventar Esa mano El presidente Ejecutivo De la Asociación Dominicana De las Administradoras De riesgo De salud Escúseme doctor Ángela Cota Y Consuelo Despradel De este lado Bien ¿Cómo están Muy disgustados Con ustedes? Pues con muchísimo gusto Doña Consuelo La posición nuestra Ha sido Es y será siempre Respetar Las normativas Ilegales Vigentes Que rigen El sistema Dominicano De seguridad Social Establecido Por la ley 8701 Que lo creó Y sus normas Complementarias Mediante decretos Mediante resoluciones Del propio Consejo Nacional De seguridad Social Y también De la superintendencia De salud Y riesgos Laborales Nosotros Entendemos Que todos Los actores Del sistema Tienen que Adonar esfuerzos Para mejorar Cada día más El servicio Que ofrece El seguro familiar De salud Al régimen Contributivo Pero bueno Destacar Que hoy en día Hay 4.100.000 Asiliados En ese régimen Y en el subsidiado 3.550.000 ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Usted dijo primero 4.100.000 En el régimen Contributivo Que lo manejamos Nosotros Una parte Otra parte El Senasi Otra parte Además Sí 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 Entonces La parte Subsidiada Tiene 3.350.000 Sí Muy bien 4.003.000 Hay 3.000.000 Fuera del sector Y esto implica Un avance Muy significativo Porque hay que destacar Que es un sistema Que fue consensuado Durante 3 años Y Ángel Que fue legislador Conoce muy bien Y usted también Entonces este consenso Determinó Una normativa legal De la cual Nosotros formamos parte Y en la cual Nosotros incidimos Para administrar Unos recursos Limitados De manera Costo eficiente Que manda la ley Para atender Una cantidad Enorme E ilimitada De necesidades De los afiliados Y puede lograr Que su salud Mejore Pero es bueno destacar Que estamos frente A un sistema Que no solamente Salud También están Con los accidentes De tránsito Están los accidentes Laborales Están el seguro De vejez De sobrevivencia Y discapacidad Están las distancias Infantiles Es todo un sistema Que como consecuencia De usted estar En una nómina Y se ha reportado A la presidencia De la seguridad Social Le da derechos En el caso De la salud A usted Y toda su familia Sin importar Su condición Es decir No hay preexistencia Para que usted No reciba Los derechos A la salud Que están contenidos En la constitución De la república Ok Entendé Entonces ¿Cuál es Por qué ustedes Por qué los médicos Se quejan Primero Lo que le pagan Ustedes Por los servicios Que ellos prestan ¿Cuándo le pagan? La clínica Lo mismo ¿Qué usted cree De ese monto Y de lo que ellos Están demandando? Pues mire Los médicos Siempre se quejan Eso es un gremio Que tiene poca característica Quejarse Sí, eso es cierto Yo le puedo asegurar A ustedes Que nosotros Nuestras siete asociadas Porque yo estoy hablando Nombres de las De las asociadas Que pertenecen A DARS Sí En esas siete asociadas De cada peso Que nosotros recibimos Pagamos a los prestadores De servicios de salud Que son médicos Laboratorios Y clínicas Noventa y cuatro centavos Es decir ¿De cada peso? De cada peso El noventa y cuatro por ciento Exactamente Y más Ustedes se quedan Con seis Sí No Porque tenemos que gastar Para poder operar La empresa Hay que invertir En empleomanía En tecnología Pero seis Le corresponden A ustedes Y los noventa y cuatro A los prestadores Noventa y cuatro Los prestadores Y esos seis Los utilizamos Por los bancos administrativos Que son diez Y entonces Quedamos operativamente En un déficit de cuatro Que es compensado Sí Por la inversión De las reservas técnicas Y la inversión De los patrimonios De otras asociadas Que son Cerca de siete mil millones De pesos El patrimonio Que hay Invertidos Los accionistas En esas empresas Y así obtenemos No como dice La mayoría de la gente Ganancias exorbitantes Sino un uno por ciento Son nuestras ganancias Al año dos mil diecisiete Y dimos Treinta y seis millones De servicios de salud A los afiliados ¿Y por qué entonces Ellos dicen Que a veces Uno va Estamos afiliados Va con la receta No Usted no Aplica Eso no depende de ellos No porque la ley Establece Que las afiliados De salud Tienen que crear Una red Para poder ofrecer Ese servicio De manera eficiente Y poder hacer Un uso costo eficiente De ese recurso Limitado que se recibe Y si el afiliado No está en la red Entonces la mentira El afiliado no El prestador Y el primer prestador Es el médico Y nosotros estamos de acuerdo Que el médico ejerza Su profesión Pero él tiene que Pertenecer a una red Para que pueda hacer Servicios De seguridad social Y como comprar Si no puede haber Falsillas Y falsificaciones Y engaños Es inviable Y eso pasa En todas partes Del mundo Pasa aquí En Estados Unidos No, no Yo tenemos un médico Que está sometido Ahí cállese con eso Ya usted sabe En Estados Unidos Pero hay una preocupación Doctor adicional Que la gente Le llama la atención Y es que usted va A la farmacia Exacto O a buscar la autorización A donde ustedes Que no entiendo Por qué uno tiene Que dar un maldito viaje Y durar 3 o 4 horas Esperando una autorización En la sede De las administradoras Y entonces a veces No consigue el producto Ese insumo Por un componente Un componente De una medicina Que entonces Ustedes no reconocen Por qué no están En la canasta Los productos Exacto No se actualiza eso Con frecuencia Eso se actualiza Quizás debiera Talizarse Con mayor frecuencia Sí Pero es una responsabilidad Del Consejo Nacional De Seguridad Social En base A un perfil Epidemiológico De la población Que levanta El Ministerio De Salud Pública Recientemente Se implementó O se creó El Ministerio De Salud Un nuevo plan De medicamentos Básicos Y ese nuevo plan De medicamentos Básicos Debe ser sometido Al Consejo Nacional De Seguridad Social Para evaluarlo Si hay que Incluir cosas Si hay que excluir cosas Y también Hacer lo que manda La ley Si hay que costearlo Para poder ofrecer Que se costee Pero es bueno aclarar Que ese catálogo Lo opone El Consejo Nacional De Seguridad Social Y que dispone De ese catálogo Quien lo aprueba Y nosotros estamos Compelidos a cumplir Y nosotros estamos De acuerdo Que ese catálogo Se actualice Cada vez Que las necesidades De la sociedad Lo demanden Pero que se haga Como establece la ley ¿Qué dice la ley? Se somete Al Consejo Nacional De Seguridad Social Y el Consejo Nacional De Seguridad Social Lo manda A la Superintendencia De Salud Y Río Laboral De la CISARIL Que es el órgano Técnico del Consejo Hace un estudio actuarial Y determina Cuánto cuesta La inclusión Que se solicita Estamos dispuestos A pagarlo Los trabajadores Y empleados Se cayó la llamada Ángel Cierro aquí Sí Doctor Vargas Si no estoy oyendo Sí pero Al doctor Vargas A ver si hacemos La conexión Porque queremos Entonces Preguntarle Finalmente Si hay alguna Posibilidad De diálogo Tiene que haberla Si no tiene que Accionar rápidamente Están hablando De parar Los servicios A través de ellos No pero si no La CISARIL Tiene que actuar Urgentemente Pero es que entonces Te dicen que la CISARIL La superintendencia Tiene que actuar De una vez Que la superintendencia Es juez y parte No Debe ser el tercero Neutral Doña Es el Estado Pero te dijeron Los médicos Pueden decir eso Pues ellos pueden decir Lo que quieran Pero entre estos Conflictos de intereses Es así El Consejo de Seguridad Social Y la CISARIL Que es la superintendencia El órgano ejecutivo Tiene que actuar Doctor Vargas Estamos tratando De localizarlo Es representación Del interés común Del bien común Del pueblo dominicano Porque esto es grave Señores Esto es grave Sí Vamos a seguir entonces Buenas tardes En lo que Localizamos de nuevo El doctor Vargas Señor Una pregunta Sí El doctor estaba hablando Ahí y se me ocurrió algo ¿Por qué es que El odontólogo En la Seguridad Social No lo cubre En ninguna parte A los odontólogos ¿Por qué no lo cubre, Ángel? Dice que sí No, no Yo lo veo Hay una parte Del servicio que no Si tú quieres Cambiarte todos los dientes Y ponerte un implante Esa no A la calle sí Yo fui a preguntar Y yo me dijo Que yo lo veo Como un lujo ¿Cómo es como un lujo? Si usted va a la calle De verdad Dice que tiene señores mayores Muchos niños Pues no tener un seguro Hay una parte De los servicios Que prestan los odontólogos Ya está ahí Escucho por radio Gracias Déjame ver Doctor Vargas Se nos cayó la llamada Que estamos aquí En sol de la tarde De nuevo Sí Doctor Vargas No hay problema ninguno Sí Sí, está aquí Doctor Vargas Ustedes tienen algún tipo De contacto Con los médicos Y con las clínicas Para ver si Si no se Ellos no Echan hacia atrás La decisión De Dar servicio Pero no a través De ustedes Que eso sería Una violación A la ley No sé Cómo lo harían Pero ellos Están dispuestos A eso Bueno Nosotros El ministro De salud pública El doctor Zafáez Sánchez Córdoba Sí Dijo públicamente Que él va A crear una mesa De diálogo Para que las partes Nos reunamos Iniciativa Con la cual Nosotros estamos De acuerdo Porque nosotros No hacemos Huelga Ofrecemos un servicio 24-7 Y siempre estamos Dispuestos A ayudar A que las cosas Se hacen También el ministro De salud Que es el presidente Del consejo nacional De seguridad social Tiene una idea Similar De crear Una mesa De diálogo Y nosotros Con muchísimo gusto Tampoco No se aleje Doctor Que se oye Doctor Yo le voy a hacer Una pregunta Que me la han hecho A mí Me la acaban De mandar Y escúseme Porque es un poco Dura Pero tengo que Hacérsela Porque es una persona Que nos acaba De escribir ¿Qué significa Una 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 Administradora De riesgo De salud ¿Cuál es su papel? ¿Qué aporta? ¿Por qué tiene que haber Esa intermediación? Si Si sencillamente Ustedes No son Más que No agregan Valor Al sistema Cobran un dinero Que uno No lo entiende Me escriben Doctor Y escúseme No, no, no No hay problema Con muchísimo gusto Se la contento Si Las Administradores De riesgo De salud Son Empresas Constituidas Por ley Que concumplen Con todas Las normativas Legales Vigentes Y creada Por la ley 8701 Que creó El sistema Dominicano De seguridad Social No la creamos Nosotros Eso lo sabemos Eso lo sabemos Doctor La idea Es conocer en detalle Que valor agregan Ustedes al sistema El valor que agregamos Esa intermediación Lo que hace Encarecerlo todo Y no cumplir Una función Que se vea Señora Consola La función Se ve 100% Nosotros Hacemos un uso Una administración Costo eficiente De esos recursos Que recibimos Para bien Del afiliado Y ahí está La encuestadora Galo Que dice Que de nuestros afiliados Doctor Parece que hay problemas Sí De nuevo Bueno Vamos a ver Si vamos a poderlo De nuevo Contactar Al doctor Vargas Muy amablemente Nos está contestando No No está ahí Bueno Vamos a Ángel Sí Vamos a cogerle Las llamaditas De ustedes Mientras tanto Buenas tardes Consuelo Y Ángel Estamos aquí Ángel y Consuelo Buenas tardes Doña ¿Cómo está usted? Aquí hijo Viendo Yendo esto Dime Verán Le saluda Verán Adelante Mire Yo quiero saber ¿Quién tiene que ver Con la estatua Afrana Todo el motestino Eso tiene un descuido Y un mal olor Ay carajo Es que no ¿A qué huele? Ángel Tranquilo Bobby Qué torrento Sí Esa zona Yo creo que La están por recuperar Que el El alcalde Ha dicho Que esa es de las zonas Recuperables Y creo que van Y creo que van para allá Porque Roberto Pero ya fue Él hizo un acto Sí Exacto Ahí está el doctor Vargas A retomar eso Doctor Vargas No, no, no está ahí Doña Ah, bueno Buenas Vamos a ver Yo creo que lo de Frank Antón de Montesinos Es el ayuntamiento El ayuntamiento El ayuntamiento Roberto lo comenzó a hacer Roberto Y al principio de la administración También El actual alcalde Fue al lugar Exacto Es un encuentro allí Con la prensa Es una zona bellísima Buenas tardes Una playita Buenas tardes Concielo Manuel Hola Manuel Adelante ¿Cómo está? Pero en los últimos tres meses Yo me arreglé la boca Me hice lente Y me hice físico Y mi medicina Y todo ese costo Aquí en Estados Unidos Entonces yo le digo Todo el problema El aire Cállate No es tan empreendedor Que pueda Resolver el problema Américo del pueblo Nada más llenando Dale la gracia a Obama Manuel Despreocúpate Espérate Ángel 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 Que Obama El diablo Obama Lo que es Un blanco Manuel Espérate un momentito Que tengo al doctor Vargas Dale la gracia a Obama Hermano Gracias Manuel Quiero que nos vuelvas a llamar Manuel Doctor Vargas Por segunda ocasión Se va la llamada Díganos Para que usted pueda Terminar diciendo Esta pregunta es incómoda Pero teníamos que hacérsela El aporte de las ARS Ya le decía Nosotros somos los responsables De que el afiliado Reciba un servicio eficiente Quedamos seguimiento A que todo se haga dentro Del marco regulatorio Para que esos recursos Alcancen Y los afiliados reciban Una atención de calidad Con calidez Y oportuna Si esos recursos Son administrados Medalaganariamente El caos Que se armaría En nuestra sociedad Sería algo terrible Ese es el valor Al grado mayor Que nosotros tenemos Y que damos Vamos a ver si lo entendemos Doctor Espérese Si el Y para que la doña Comprenda también Y la persona que le escribió Si desapareciera Las administradoras Entes privados Administradores Intermediarios Con el usuario Y el prestador De servicio Tendría que crearse O rehabilitarse El IDSS Y hay que preguntarle Al pueblo dominicano Queremos de nuevo Al IDSS Administrando El proceso El sistema Eso es lo que habría Que preguntarle a la gente Que la gente no sabe De que se trata Esa reflexión Es exactamente La razón fundamental De lo que estamos hoy Que teníamos En el seguro social Solamente estaba asegurado El titular Y había persistencia Para toda su familia Había un 7% Las precariedades Y el desorden Y el desastre Y la querida Y las amigas Y el empleo Y empleate tú Y ponlo culano Que eso es parte Cuando un médico Prescribe un medicamento Tiene que ponerle En su recetario Su firma Y su sello Para asegurarse Que eso es correcto Y que eso no se preste A otro tipo de manipulaciones Para que esos recursos Alcancen Para las cosas Para las cuales Fueron diseñados Y aportados Por todos Es un sistema Donde nosotros Hacemos aportes Infinitos Y en todas partes Del mundo Es así Nosotros quisiéramos Que se cumpliera la ley Con la parte De atención primaria Para que pasemos De un modelo curativo Que tenemos A un modelo preventivo Y ampliar la canasta De servicios Doctor Porque es muy limitado Lo que ustedes Están prestando En este momento Sin lugar a dudas Y que se amplíe Esa canasta Acorde con lo que Establece la ley Pero además Que nosotros Pasemos ese modelo Preventivo Donde se promueva La salud Y se prevenga La enfermedad Y que usted Como ser humano Tenga un récord médico Único Que no existe En nuestro país En la época De la tecnología Eso es una vergüenza Mundial Y nosotros Tenemos que actuar En eso Y por esa razón Nosotros siempre llamamos A que se actúe Dentro del marco legal Dice Cristian Jiménez Que está aquí Acaba de llegar Nuestro compañero Cristian Saludos Doctor Vargas Que darle a un médico Pagarle a un médico Como José Joaquín Puello Cuando da una consulta 250, 300 pesos Que es lo que ustedes dan Pagan Eso es una barbaridad Pero no fueron ellos Que establecieron Porque doña Consuelo Mire Según estadísticas mundiales Donde se ha implementado Adecuadamente La atención primaria Del 72 al 80% Los problemas de salud De un ser humano Se resuelven en esa instancia ¿Usted sabe cuánto le cuesta El afiliado? Cero Vivimos en un estado de derecho Y cada médico Tiene el derecho De estar o no estar En seguridad social Nosotros tenemos Una red de prestadores Y esa tarifa Que usted menciona No la ponemos nosotros La pone el Consejo Nacional De Seguridad Social Pero los médicos Cobran una diferencia importante Ay que no pagan impuestos Sobre eso Entonces Esas son cosas Que hay que hacer Eso es lo peor Y estamos de acuerdo Que se le incremente Lo que nosotros pagamos De la consulta ambulatoria Pero eso tiene que conocer El Consejo Y determinar cuánto cuesta eso Y si podemos pagarlo Como sociedad Y nosotros Si se puede Perfecto Que le debemos para dar Doctor Vargas Yo tengo un amigo Muchísimas gracias Yo tengo un amigo Por darnos estas declaraciones Esperamos Que haya un acuerdo Con los médicos La clínica Y ustedes Las administradoras De riesgo de salud Porque la verdad es Eso hay que resolverlo Hay mucha insatisfacción Y hay un costo muy alto Para el usuario Tú vas a una consulta médica Y si tú no le dejas Dos mil maracas A un médico En efectivo Si Y no te dan un recibo Si O te lo dan Muchas gracias a usted Yo no lo he visto nunca Si Gracias doctor Vargas Bueno Por aquí entonces Como ¡No fuimos!